Mientras estamos viendo la entrada de Extreme Tiger para el primer duelo, mano a mano a una caída de la Liga Elite, le damos la bienvenida al magazo Gerardo Melín. ¿Cómo les va? Saludos a todos, besos y abrazos, no se despeguen, fusión imperdible, solamente aquí en Lucha Azteca Liga Elite tenemos a los mejores. El gladiador de Tijuana ya está entrando al encordado acompañado por estas bellas pelinas y presentamos al compañero y vecino Paco González. ¿Cómo te va mi Dani? Qué gusto saludarle señoras y señores, saludos, abrazos para todos, abrazo de gol, abrazo de knockout, abrazo de desnucador a lo que ustedes quieran de acá desde las alturas. Y esas meninas estuvieron a punto de arañarnos. El formato de la Liga Elite permite esta lucha espectacular entre un chico muy pequeño, dinámico como es Extreme Tiger y este imponente luchador estadounidense, Bobby Lashley. Aquí está haciendo su aparición el famosísimo Superman negro, vean nada más, la capacidad de este hombre, Shoker, imponente. Imponente, impresionante la fortaleza, el físico que tiene que mantener a este luchador es impresionante y bueno vamos a ver si este freestyle tiene la agilidad necesaria para enfrentar a un luchador de esta calidad. Vamos a ver dos estilos de lucha muy distintos en un mismo cuadrilátero y en una misma competencia por tres puntos para la Liga Elite. Por parte de Extreme Tiger muchos vuelos, castigos aéreos. También es capaz de tolerar todo lo que Bobby Lashley le va a querer hacer porque Lashley es un tipo que castiga duro a la gente que golpea y trae su porra Gerardo. Exactamente ahí está, muy cerquita de él, totalmente ahí de los Estados Unidos vienen estas chicas para apoyar a Bobby Lashley que es nada más el físico que trae este hombre, Paco González. No me quiero imaginar lo que sucede en el cuadrilátero cuando está este hombre. Sí, no, 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 ni te lo imagines y menos lo vayas a sentir, la verdad es que es un tipo que es un todopoderoso, una máscara llena de músculos, no máscara de la cara, sino una coraza llena de músculos. Va a ser una lucha difícil para Extreme Tiger, dada la diferencia de peso y estatura que tiene, ¿no? Vamos a ver. Es este, es David contra Goliat. Pero también va a ser difícil que lo agarre Shocker, o sea, se le va a escabullir muy fácil. Tiene que usar su mejor estrategia, este Extreme Tiger, para poder doblegar a Bobby Lashley, sacar sus mejores recursos, sus mejores movimientos y utilizar las cuerdas, utilizar la agilidad que lo, la cual lo reconoce. ¿Hay gringas en la arena? Hay de todo, mi querido Paco. Había hasta para repartir aquí en la arena. Ah, bueno, pues mándenme una de pastor con queso. Este es el cuarto mano a mano que tiene Extreme Tiger y solamente ha ganado uno. No, venció a Último Guerrero. Recuerden, camaradas, esta lucha es a una sola caída y entrega puntos para la Liga Elite. Extreme Tiger ha desarrollado algunos de los mejores combates que hemos visto contra Volador Junior y también contra Máscara Dorada, pero lamentablemente los ha perdido. Y aquí está esta situación. Vamos a ver qué puede hacerlo. Lo toma ahí, la toma de referee. Mientras tanto siguen deleitándose las chicas y viene este encontronazo, el cuerpo a cuerpo. Es evidente, no puede soportar eso Extreme Tiger y es entonces que tiene que ir abajo del cuadrilátero. Fue prácticamente atropellado por el supermanero Bobby Lashley. La verdad, una batalla muy difícil para Extreme Tiger. Creo que ni con toda su agilidad va a poder doblegar a este supermanero. Veanle la nuca, eso no son arrugas, son músculos en la nuca. Y lo toma del cuello, cuidado que lo está asfixiando, no lo deja respirar, le va a quitar la máscara. Lo agarra casi como un trapo al Extreme Tiger. Sí, para exprimirlo, como si estuviera lavando el auto con él. Tiene que sobreponerse muy rápido el de Baja California. Lo proyecta contra el tubo Bobby Lashley, un sujeto que fue campeón en los Estados Unidos intercolegial y que se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos en el 2004. Una lesión lo deja fuera y entonces entra el profesionalismo. Bobby Lashley, un luchador muy completo ya que se ha preparado en diferentes disciplinas. No solo en lucha libre profesional, sino también MMA, en boxe, en lucha libre estilo amateur. Ahí lo regresa al cuadrilátero con un press militar, lo manda al centro de la misma. Aquí estamos con la fantástica ratonera como Extreme Tiger. Se revuelca completamente de dolor, no sabe ni dónde está parado, pobrecito. Pobrecito, no sabe lo que se le viene. ¿Y en dónde le viene a meter? A decir, este muchacho Tiger lo están estrangulando. Atención, está en la segunda cuerda. No lo suelta este hombre, Bobby Lashley, hasta que llega el referee. Solamente así tuvo piedad el mexicano. Está en malas condiciones. Lo van a agarrar del cuello. Lo va a levantar otra vez. Le va a aplicar un crono. Una quebradora. Y ahí sí le reventó los huesos para uno, dos y... Cerca, cerca, solo dos. El conteo estuvo cerca, pero no llegó a su máxima expresión, mi querido. A ver, Joker, pero no llegó porque Bobby Lashley no quiso. ¿Será que lo quiere castigar aún más? Yo pienso que sí. Todavía necesita un poco más de castigo. Porque Extreme Tiger es un luchador que ha competido en otras empresas americanas y está acostumbrado a luchar en contra de pesos completos. Vamos a ver si eso lo ayuda a defenderte en contra de este Superman negro. Terror chino le estaba dando conteo a Bobby Lashley. Ahí de nuevo, porque le aplica esa palanca. Está cortando la respiración de Extreme Tiger, además de que está utilizando las cuerdas. Bobby Lashley quiere escuchar a la gente gritarle, odiarlo. Tuve la oportunidad de platicar con él en algún momento y me dice no saben lo que le voy a hacer a sus máximos ídolos. La gente en México no me va a querer. Me recuerda a grandes duelos entre mexicanos y estadounidenses. Por ejemplo, lo que vivimos con Blue Panther y Love Machine, que también terminó en Martinete. Ahí la lanza en el esquinero. Lo está clavando Extreme Tiger en problemas. Codazo al cráneo. Uno más. Le reventaron ahí el estómago a Extreme Tiger y lo sigue castigando los codazos en la nuca. Ahora que tenemos a estos dos que han trotado por el mundo, les avisamos que más adelante tendremos grandes sorpresas. Tendremos un evento internacional aquí en Lucha Azteca, Liga Elid. Más adelante ya sabrán de qué se trata. Mientras tanto, la locura ahí con la bandera de las barras y las estrellas. Y está despertando Tiger, Paco. Sí, se le fue la sonrisa del rostro. Y allá viene, sin embargo, lo caza. Lo tiene arriba. Suplex bandera. No, bueno. Por la altura dije suplex bandera, pero la verdad es que estaban sobre el centro del cuadrilátero. De todo modo estaba como 45.000 metros arriba. Buenas patadas. Lo recibe allá apoyándose sobre el esquinero. Y ahora va a volar Extreme Tiger en todo lo alto. Está en malas condiciones. Buenas patadas descendentes en cascada. Directas al pecho que lo ponen. Al morenazo ahora sí fuera de combate. Y después le mueve la tercera para que salga. Vaya forma de moverse por parte de Extreme Tiger. Utilizando toda su agilidad. Y bueno, ahora vamos a ver cómo va a volar. Va a volar por arriba la tercera. Justo de blanco. Mortal al frente. Sobre la tercera cuerda de Extreme Tiger. Lo fue trabajando. Primero proyectó a Bobby Lashley hacia afuera del cuadrilátero. Y después ese giro hacia adelante. Poniendo en riesgo su integridad física. Bueno, casi, casi era 20 para acá, mijo, que yo te cacho. Y se me fue para abajo. Bueno. Esa se llama la cunita, la cunita. Se le aplaude, obviamente. La mecedora. El valor, la decisión que tiene Extreme Tiger para ir hacia abajo, ¿no? Y caerle a esta mole de músculos. Prácticamente el esfuerzo que está haciendo Extreme Tiger es de aplausos. Porque luchar contra un luchador de esa talla, de ese peso y de esa fortaleza, pues no es cosa fácil. Ahora vamos a ver qué intenta subiendo hasta la tercera. Ese es... Oh, un mortal utilizando las cuerdas. Muy bien aplicado. Pero bueno, creo que se necesita mucho más que eso para doblegar a este Bobby Lashley. Un Tiger Splash. Una variante de la plancha 4'50 que tiene ya muy bien hecha Extreme Tiger. Y aquí va a lo más alto del esquinero. Bobby Lashley sigue lastimado. Se está levantando y Extreme lo espera. Pues lo quiere castigar cuando esté de pie. Vuela con una silla. Pero Bobby Lashley lo cacha y lo convierte en una superbomba de poder. No lo va a tolerar Extreme Tiger. Le lastiman la espina dorsal. Como diría Dani y Shocker y Paco, una power pound. Una desnucadora ahí fenomenal. Uno, dos. Ah, claro. Qué buen recurso agarrarse de la cuerda para invalidar el castigo. Ahora Paco González. Solamente se va a poder ganar a este Bobby Lashley con rendición. Porque con espaldas buenas está complicado. No, bueno. Está muy difícil. Allá lo manda a volar contra la barricada. Y ahora se molesta Bobby Lashley. Ahora le está reclamando a la gente. Esa sonrisa socarrona se pone las manos a la cintura para ver qué va a hacer. Pero literalmente fue una silla vacía. ¿Por qué una silla vacía? No por el movimiento, sino porque no encontró nada. No hizo nada. No había nadie ahí. Pero bueno, hay que aplaudirle a este Strip Tiger el esfuerzo que está haciendo por luchar en corrente de Bobby Lashley. Pero la verdad, pues vemos que Bobby Lashley ha tenido una batalla prácticamente sencilla. Ahora lo levanta en este suplex y lo sostiene haciendo alarde de su fortaleza. Está retrasando el castigo. Lo sostiene de forma vertical y lo castiga. Una vez más la espalda de Extreme Tiger. Lo introdujo al cuadrilátero con ese suplex. Y pide los aplausos, burlándose de la afición Bobby Lashley. Hay mucha rivalidad deportiva entre estos dos países. Extreme Tiger tiene que encontrar la forma de salir adelante en este duelo. Parecía un suplex alemán. Y por fin Extreme Tiger está de regreso. Patadas de canguro a la espalda de Bobby Lashley. Listo en el esquinero, pero se salta el norteamericano. Ahí va para darle su merecido. Muy bien con las patadas en la segunda cuerda. Y tercera logra sacarlas. Y después, ahí está. Parecía plancha, pero lo recibe con una lanza espectacular Bobby Lashley. Uno, dos, tres. Adiós. Se rindió. Ya no hay más. Era demasiado el tonelaje, el peso, el castigo. Y solo, solo se fue Lashley en este combate. Le podían contar hasta mil. No iba a ganar Bobby Lashley. Se lleva los tres puntos. No iba a ganar Extreme Tiger. Una pelea bastante desigual. Una lucha bastante desigual. Aquí se entrega. Es la realidad. Aquí se entrega. Ahí está el punto final para esta lucha. Para esta ocasión. Se acabó la lucha con esa lanza que aplica muy bien Bobby Lashley a Extreme Tiger. Que lo sorprende en el aire. Y se lo lleva al toque de espaldas. Para las tres palmadas. Pocas veces habíamos visto en un cuadrilátero. Esa lanza en forma ascendente. Conectar a un luchador que viene volando desde la tercera cuerda. Pobre Extreme Tiger. Qué gran esfuerzo hizo. Y una vez más se queda sin puntos. Bobby Lashley vuelve a ganar. Llega a seis. Impresionante lo que hemos vivido, señoras y señores. Esto apenas comienza. Es la emoción de la lucha, Secker.